Como me gustan los ojos de esa morena Los manos míos se miran, cosita el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y vernos juntos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que destrezadas en tus delicioso brazos Me concebieron que me dieran de palazón Antes de verte al lado de Andruque Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que destrezadas en tus delicioso brazos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices tardes No te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices tardes